Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe diá con diá, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes, mil bendiciones. Bienvenidos hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy estamos ubicados en el viernes 4 de marzo. En este día pues toca, corresponde escuchar la palabra de Dios tomada a la primera lectura. Agarre su Biblia en su casa y busque el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo del 1 al 9. El salmo corresponde al salmo 50, con la antífona un corazón, contricto, Señor, no lo desprecias. Y el evangelio de hoy corresponde a San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 15. En el tiempo de cuaresma, acuérdese que hay una participación muy importante de todos los católicos referente al ayuno. ¿Sí? Justamente hoy el evangelio toca ese punto. A Jesús, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Le preguntan a Jesús, Jesús responde, ¿Cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Miren, durante todo el tiempo de la cuaresma, de manera especial los viernes y de forma obligatoria, el día de miércoles de ceniza y el viernes santo, el miércoles que ya pasó y el viernes santo próximo, estos dos días son de forma obligatoria para todos los católicos. Y los viernes también es una invitación para el ayuno y para la abstención de la carne. ¿De qué le sirve a un católico ayunar? ¿O por qué la iglesia nos pide tanto que ayunemos? Miren, la privación del alimento no es porque nos quieran perjudicar, no. La privación del alimento tiene un sentido. Antes de esto quiero decirles que el ayuno tiene cierto horario, ¿eh? Porque alguien puede decir, bueno, yo me voy a levantar a las 11 de la mañana y ya a las 12 ya está permitido comer. No, mentira. Si usted se levanta a las 11 de la mañana, si se levanta muy tarde, a las 12 no va a comer. No porque ya sea tarde, ya luego, luego va a comer. El ayuno consiste en la privación del alimento en cierto horario. Voy a poner un ejemplo. Si usted es de las personas que se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana, yo le aseguro que usted a las 11 de la mañana, a las 10, a las 11 ya va a tener hambre. Porque se levanta temprano. Pero si usted es de las personas que se levanta hasta las 11 de la mañana, pues seguramente no va a tener hambre luego, luego. A la hora que usted se levante, a la hora que usted se levante, a partir de ese horario, cuente por lo menos 5 horas. Para que usted pueda comer algo. Ese es el ayuno. Depende a la hora que usted se levante, cuente por lo menos 5 horas y ese va a ser el ayuno que usted va a ofrecer al Señor. ¿Para qué nos sirve el ayuno? ¿Para qué un católico tiene que ayunar? Miren, Cristo cuando estaba en el desierto, dice la palabra de Dios, que Él estaba ayunando y estaba orando. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús oró y para qué Jesús ayunó? Para vencer las tentaciones. ¿Jesús fue tentado en el desierto? Sí. ¿El demonio lo tentó? Sí. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo le hizo Jesús para poder vencer esas tentaciones? Mediante dos formas. Una, Cristo llevaba 40 días orando. Y esa oración le ayudó al Señor Jesús a vencer las tentaciones. Cristo también llevaba ya 40 días ayunando. ¿Se imagina el hambre que Jesús tenía? Y por esa oración tan grande y por ese ayuno del Señor Jesús, cuando se le presentó la tentación del demonio en el desierto, Jesús pudo vencerla porque tenía oración y porque tenía ayuno. ¿Para qué le va a servir entonces a un católico ayunar? Para fortalecerse. Muchos de nosotros cuando se nos llegan las tentaciones fácilmente cae. Mucha gente cae. Y cae porque no es capaz de tener fortalecida su alma. Porque nunca ayuna, porque nunca ora, porque nunca reza. Pero un católico que reza y un católico que ayuna, cuando llegue el momento de la tentación, seguramente como Cristo vamos a poder salir victoriosos. Esa es la finalidad del ayuno. Que la oración y el ayuno sean fuentes de fortalecimiento espiritual. Verdaderamente, tener hambre no es nada agradable. Pero también, cuando uno tiene hambre y hace el esfuerzo de ayunar, está fortaleciendo su espíritu. Aunque tengamos hambre. Hoy, el Evangelio toca ese punto, el ayuno. El ayuno. Y Cristo les dice, ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Yo le invito a usted en su casa, que durante todo este tiempo de cuaresma, practique el ayuno. Y que hagamos que todos fortalezcamos nuestra alma mediante la oración y el ayuno. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a continuar fortaleciendo nuestra alma espiritual. Y también, a poco a poco, ir venciendo las tentaciones que continuamente se nos presentan. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.